Hola, ¿Daniel? Fernando, buen día. ¿Cómo te va, querido? Qué alegría, tanto tiempo. Es verdad, es verdad. Hace tiempo no nos vemos, pero bueno, quería ir a escucharte. Sí, te molesto por lo siguiente. Necesito pedirte un favor ahí. Sí. Que hable con los muchachos del tribunal y que a los dos que echaron ayer no les dé más de. ¿Más de? ¿Eh? Que cumplan amistosos. Lo necesito para jugar contra él. No, eh, Daniel, para que cumplan amistosos, porque partió con Vélez, es decir. Sí, sí. Yo te cuento cómo es. El tribunal está en receso. El presidente de la guardia soy yo. Es decir, después en febrero me tienen que respaldar mis muchachos, ¿viste? Así que... No, bueno, hablo con Sergio, Darío. No, mirate, mirate. No, yo pensaba tres y dos, ¿viste? Es como para que cumplan amistosos y juegan con Vélez, ¿entendés? Es amistoso y juegan los dos con Vélez. Claro, claro. No, le tengo que dar un poco más a Marín que a Herbes, ¿viste? Pero si le doy tres partidos, no juega, ¿me entendés? No juega ninguno de los dos con Vélez. Lo que pasa es que no tenemos central, no tenemos lateral. No te entiendo, Daniel, pero lo que pasa es que sacarlo de la cancha... Ya sé que mínimo son cinco partidos, ¿viste? Mínimo. Pero si le doy dos partidos, estamos muy expuestos, Daniel. No sé, salvo que Racing, el médico de Racing, ¿vos cómo estás con la...? No, bien, el médico no tiene nada, el jugador. No, no, ya sé, ya sé. El jugador fue al vestuario, pedí disculpas. El inforcio del árbol, con Gustavo, hace liviano. Sí, sí. Y hoy, Daniel, ¿y la dirigencia Racing con nosotros, bien? Bien, bien, Víctor Blanco, bien, sí. Ah, bueno, no, no, porque de última, de última yo pensaba que me acompañe un certificado médico en el médico de Racing diciendo que no hay ninguna lesión y que lo sacan. Lo que hacemos en estos casos siempre es pedir que salió por precaución y no por lesión, ¿me entendés? Entonces, eso ya me hace desaparecer el artículo que parte de mínimo de cinco, ¿me entendés? El jugador con B le va a jugar, olvídate. Con River el primer partido, no, esto es obvio, ¿no? Pero el fallo te lo saco el jueves a la noche cuando esto se diluya, ¿me entendés? Bueno, vale, feo. Porque si te lo saco el martes va a estar todo el mundo pelotudeando. Yo hablé con Clemente, el martes me los manda a declarar y yo los agarro a los pibes, al Pichi Herbes y a... Le echarle un poquito a las doctrinas, les tomo yo declaración, se las escribo yo la declaración y en febrero, más pangulo, ¿viste? ¿Ven? Ok, Fernando, dale. Vos quedó tranquilo, va a salir así. Después ven, pero yo los he caído el jueves a la noche, ¿sabés? Bueno, bueno, dale. Como para que la prensa no rompa las pelotas, ¿eh? Dale, dale.